Continuamos aquí juntos en la tarde de Canal 26 y repasando los títulos más destacados de las últimas horas. Sí, repasando también varios de los dichos de la agenda internacional que causaron cierto revuelo, como por ejemplo los del Papa Francisco, que habló de lo que ocurre dentro de los seminarios de la Iglesia Católica. Exactamente, utilizó una palabra bastante desafortunada, ¿no? Hay demasiada mariconería, esto fue lo que dijo en los seminarios, ¿no? Que esto es lo que ocurría. De alguna manera con estos dichos defiende la posición de no admitir a homosexuales en los seminarios de la reunión a puerta cerrada en la Asamblea de Conferencia Episcopal Italiana. Esto fue lo que revelaron varios medios italianos. El Papa habría usado la palabra despectiva en italiano, frotticciane, mariconería, durante la reunión con los edispos italianos el pasado 20 de mayo, que había sido publicado hace un par de días en la página web de Agospia, que publica presuntas exclusivas informativas. Pero, en el día de ayer, algunos medios italianos, como por ejemplo Corriere della Sera o República, confirmaron el término con algunos edispos presentes. Se estaba hablando del tema de si admitir en los seminarios a candidatos abiertamente homosexuales, y en qué medida. Pero Francisco, aunque reiteró, como siempre, la necesidad de acoger a todos, se mostró muy rígido al respecto, reiterando su no a admitirlos. Como ya había reiterado la Iglesia en varias ocasiones. Según el Diario de la República, que estuvo allí presente y tuvo la posibilidad también de citar algunas declaraciones, citó varias fuentes anónimas que concuerdan en esta versión, que el Papa, bromeando, dijo que ya había mucha mariconería en este tipo de espacios, en referencia a los seminarios. Exactamente. Al parecer, en las últimas horas, lo que han dicho es que el Papa pidió disculpas a todos aquellos que se han visto ofendidos con esta frase. Pero fue desafortunada y la dijo. Por otro lado, Corriere della Sera explica que, según los presentes consultados, más que vergüenza, la frase fue recibida con algunas risas incrédulas, y que era evidente que el Papa, no consciente de lo ofensiva que resultaba esta palabra en italiano, eso va en línea también con las posteriores disculpas que pidió el Sumo Pontificio.